Casi no sale de su casa, por decirlo así, solo ahí se la mantiene, pero tampoco nos imaginamos que había algún problema o hay que por esa razón estaba aquí con Doña Cruz. O sea que la noche de ayer se puso intenso. Sí, demasiado. Ya ni comieron bien. Ni se enamoró porque le digo yo a él, la verdad, pues nunca esperé la reacción de Marisol como la tuvo ayer. Pues como le digo yo a él, verdad, yo solo la actitud que ella tomó ayer contra nosotros, pues como se lo digo yo a él, yo solo en los manos de Dios se lo pongo porque él es el único que puede hacer. Algo a favor de uno. Es que él no se quería salir porque le dijo de que le mostraran las escrituras y cuando estaban a su nombre entonces él se iba a salir, pero de ahí empezó ahí a alterarle la voz, entonces él mejor dijo de que se iba a salir de él. O sea que prácticamente los están echando de él. Sí. Los echaron. Y que pelean la casa. Pues es lo que dice que tal vez la casa es lo que ellos quieren. Irse a vivir ahí. De plano. Y que el problema fue prácticamente lo que les encendió, que las autoridades les dieron la orden de que ustedes se pasaran a vivir ahí con ellos. Eso fue el coraje de ellos. O sea que ellos lo que no querían era de que el otro se pasara a vivir ahí. Ahora está dividida la familia. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? Sí. ¿Hasta dónde llegan? Los bienes. ¿No? Porque ellos decían que la casa pues se había hecho especialmente para los niños, para que ellos estuvieran bien y no apretados a como estaban actualmente pues porque ahí estaban viviendo apretaditos se podría decir porque solo son dos cuartos y uno de ellos los estaba ocupando la otra muchacha. Supuestamente nada más era para los días, pero esos días ya pasaron de más y creo que como ya dicen ya se unieron y ya están peleando. Entonces bueno nosotros le vamos a ayudar a usted. Incluso ya se fueron a traer unas cosas. Se fueron a comprar algunas cosas de parte de Mr. Charlie porque ya que pidieron apoyo pues se los vamos a dar. Sí, gracias. Vamos a proceder. Vamos a la obra. Claro. Porque el canto hay que sacudir todos ustedes hasta las paredes. Pues no se les escape nada. Lo bonito es que esta casa tiene balcones. Las ventanas no las tiene buenas pero los balcones sí. Eso lo digo a los canches solo antes de ponerle una cortina. Una cortina. Bueno pues igual a ustedes les va a quedar bien la casa porque no tienen bastantes cosas que se digan. Sí. Sí. Eh, sí. Bueno ya sí. Dele con todo. Por acá también anda la gana. Ya va. Lo que pasa es que como ya estaba como la casa desloñada. Como la casa cuando llegó a limpiar Doña Cruz. Ajá. Son casitas que ya hace mucho tiempo nadie las habita. Entonces están súper sucias pues. Sí. Incluso hasta pajaritos como que entran. Ya. Ah. Que han vivido aquí hace sus días y tal. Ajá. Se les van a entrar los pajaritos. Pero ya en un par de, de, de horas va a estar nítido aquí. Sí. Ah mira la ya que está moviendo. Va a fregar. A ver quién gana ya. Yo creo que hasta jabón se trajo. Hasta jabón se trajo mira para poder lavar bien acá adentro. Y también pues trapeadores también verdad. Y una de las cosas que se andan usando ahí. Ay Dani ya no me va a casar con mi mero mero. Ay Dios pa. Ay. Cuidado. Ay lo siento. No está Doña Cruz ¿eh? Ajá. Apoyando a su cuncuña. Si. No apoyando a su cuncuña. Cuncuña se diga más Doña Cruz. Sí. O el cuncuña. Esto ya no sirve. Vamos a. Cuncuña se diga más Doña Cruz. Sí también porque. Hoy tiene que llegar ¿eh? Todo lo que se está encarando el fuego para acá ¿no? Ajá. Cierren ¿eh? Cierren ¿eh? No tienes que botar en una sola parte porque está en otra parte- Carma no, simplemente. Lo que se 500% es. Se los pierde naught. Uy Dios mío, miren cómo están. Mirad los grandes bienes. Bien, ya que vamos acudiendo todo. Hasta la pared. Mal día, traje blusa blanca. Si. Vaya que no trajiste hoy tu pantaloncito blanco. Blanco. No, ya no me lo voy a traer. Yo tengo uno, pero por esa razón no me lo traigo porque uno no sabe con qué se va a enfrentar. Y es muy... Delicado. No, aparte es que es muy transparente. Ah... El mío no porque es de pudagón. Ah, tal vez que no. Pero si es muy delicado. Y ni cloro se le puede hacer, se le pone a Mari. Si. Ahí viene con más córgola. Jackie. Jackie. Pero no la Jackie, perdón. Nada. Le pusimos Jackie porque se llama Jacqueline. Jacqueline muy... Muy larga. Claro, contamos Jackie. La Jackie del cancho. Así se identifica. Ay, y este cuarto tiene su puerta, ¿va? El otro también, ¿no? No, el otro no tiene, creo yo. Alá, qué bonito. No, esta cuapina va a querer. Esta va a ser de la Jackie, eh. Sí, pues. Tiene puesta. Vamos a sacar ahorita a hacer un poco de acción. Muchachos, botaron sus botellas de agua. ¿Quién fuiste? De Natrius. No, Raúl fue. Raúl. Ella le empezó a hacer el cuento y cayó el cuento. Ay, no van a tirar de adhesivo. Bien, yo ya abarrí mi pedacín. Lo decía el folletón. Bien. Bien, ahí está, está. Ahí tengo que ver qué mano va a hacer ahí. Va a soltar fuego, doña Cris. Tu concuña. Feliz, doña Cris. Siempre que tengo compañía cerca, pues. Ya no estoy sola, ya. Ya estoy un momento cerca porque es tu concuña. Sí. Yo la no. Como dijo esto, es tío de la nena. Hasta aguacate le caen aquí a la llena. Ay, Dios. A ver, aquí va a tener aguacates, mango, todo. Esos mango son de coche. Yo digo que no. Ay, Dios. No. Usted puede estar hablando de mango. Me antojó. ¿Quién te dijo? No le voy a responder. ¿Quién te dijo que son de coche? Esa Mercy va. ¿Quién te dijo a vos? A los hijos. No, pero ¿quién te dijo que eran de coche? Sí. ¿Vos vas a ir reventando? ¿Vos estás arrimando? Bueno, entonces, esa basura la van a quemar. Sí, pero vamos a dejarla para allá porque aquí no se puede. No se cae la tapa yo. Ah, bueno, un poquito así va. Sí. Ya te vamos a comenzar a quemarla. ¿Verdad, doña Cruz? ¿Y usted qué está haciendo, gato? Chapeando. Ah, sí, pues. Aquí ya chapea. Ah, todo aquí. Este piso no está cocido por acá porque está grande el muerto también. Pero aquí está grande el muerto. Mira, se está chapeando. ¿Usted, doña Cruz? ¿Y cree que le va a llegar el agua aquí a la llave? Bien, le llega. Ah, sí. Le llega porque ahí está tapado, ¿eh? Ajá. Viene y llega. Solo que esa pila ya no mucho jalito, ¿eh? Ah, pero bien, bien lavadita, bien. Y mira su pintadita ya. Ah, pero la gente ya no. Así está la de la colonia y cada vez que lavo atrás se le cae una parte. Sí. Y acá se le cae el lavadero. Esta ya está rajada, quemó el sol. Sí. Esa es la café. Está rajada todo de acá. El sol. No es porque nos basemos en las cosas nuevas, ¿no? No, pues. Pero siendo realista ya. Exactamente. Sí le va a servir, pero ya va a ser poco. Sí. Que a ver si no se le va a salir el agua porque como ya está todo en el sol. Sí, sí. Ahí va a tener fuga, va. Aquellos aquí tienen que hacer ellos para tirar su agua. Tienen que hacer algún hoyo por aquí, ¿ve? Sí, pues. Para que no se haga parar para la vecindad. Que se le vaya a la casa de allá. Ah, sí, pues también. Ay, no. Qué pecado usted. Qué pecado. Qué pecado. Ahora, Doña Cruz, usted es la qué pecado. Qué pecado. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Así le dicen. Muchos secretarios así dicen. Ah, cuando hay uno donde que pecado, ya sabemos quién es. Incluso, a veces cuando... Ah, madrina, me pide un favor para ella. Qué pecado. Me dice. Dame un favor. Y me dice, me lleva esto. Ahora, pero yo sé para quién va. No sé qué hablar, bro. Para qué, amigo. Para qué pecado. ¿No es欲mar? He empezó para mí. No, 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 no.